Ana María Aldón da un paso al frente, y se moja sobre la ruptura de Rocío Flores y Manuel Bedmar. Ana María Aldón ha asistido al cumpleaños de Gloria Camila, y allí le han preguntado por la crisis de Rocío Flores y Manuel Bedmar. A diferencia de su familia ella sí que ha hablado claro como el agua. Ana María Aldón ha dado una vez más un paso al frente, y se ha mojado sobre un tema relacionado con su familia. La mujer de Ortega Cano no ha estado este sábado en Viva la Vida porque no podía faltar al cumpleaños de Gloria Camila, una tarde de reencuentros familiares pero también de ausencias, como la de Rocío Flores. Al hilo de esto la pregunta era obligada, ¿ha roto la hija de Antonio David Flores con su novio? La diseñadora ha hablado.Gloria Camila y Rocío Flores son uña y carne, y la ausencia de ésta en el cumpleaños de su tía ha sido cuanto menos llamativa. Ana María Aldón ha sido clara comentando que podría deberse a la situación personal que está atravesando, y no querer dar explicaciones ante la prensa en su reaparición. La mujer de Ortega Cano podría haber tirado balones fuera, como hizo hace un par de días Gloria Camila, pero ella, valiente y sin filtros, ha confirmado que hay ruptura. Algo ha pasado, ha dicho. Thank you for watching. Rocío Flores no ha venido. No sé por qué, supongo que si hay tal revuelo por lo que se está hablando habrá preferido no venir. No sé si será definitivo o será un enfado. Son muy jóvenes y si tienen que tomar caminos por separado que lo hagan con la mayor cordialidad. No pasa nada, ha dicho Ana María Aldón a Emma García. Ana María Aldón siempre se ha desmarcado de las polémicas de la que fue la familia política de su marido, y ha dado su más sincera opinión siempre sobre todo. Así, se ha puesto de lado de Rocío Flores o de Rocío Carrasco cuando lo ha creído conveniente, y siempre se ha mostrado sincera con sus respuestas. Rocío Flores y Manuel Bedmar se mantienen en silencio con respecto a su ruptura tras seis años de relación pero Ana María ha dejado claro que algún mal rollo sí que hay.